Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios Desde acá Dos tipos de lumbar, se toman las manos Prenden un grabador y bailan un tango, de verdad Y yo los miro sin querer mirar Haciendo un falso para despistar Me quedo piola y digo que tal, vamos a pescar Dos veces con la misma red Acabo de cruzar, las luces que pasan Acabo de mirar, la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familia Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal, vamos a pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Y los que están ya no me importan más Dos veces con la misma red